Estamos en el Dren 1400, uno de los drenes del Sistema Mayor Tinajones, la Gerencia de Operación y Mantenimiento es la que se encarga de darle este mantenimiento anual. Este dren mayormente se está utilizando para evacuar las aguas superficiales y las aguas de drenaje de los terrenos de cultivo, pero al encontrarnos con estructuras de cruce en las cuales la sección hidráulica eran pequeñas en comparación a la sección del Dren, en esta oportunidad el proyecto especial de Mosquina Jómez a través del presupuesto de reconstrucción con cambios ha quedado conveniente ejecutar tres obras en las cuales estamos modificando estas estructuras de cruce. Una de ellas es el puente de la carretera Chicayo-Ferroñafe, en la cual podemos observar que la sección hidráulica ha sido ya más amplia y mejorada. De igual manera, dos puentes que se encuentran dentro de lo que es el Dren 1400, también son puentes alcantarillas que han sido demolidas y se han construido de nuevo con las secciones hidráulicas más amplias. Este Dren es uno de los Drenes que no solamente sirve para drenar las aguas superficiales, sino también nos ayuda a evacuar las aguas provenientes de las lluvias de acá de Ferreñafe, las cuales pues estas lluvias activas son las quebradas y por acá, por este Dren, es donde se evacúa mayormente toda esa masa de agua. Por tal motivo, es necesario estos tipos de trabajos en el cual se amplía la sección hidráulica del Drenes.